El Más Grande El Más Grande El Más Grande sigue siendo municipal Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque el rojo no se vende, porque se lleva en la piel En cualquier lugar que esté siempre va al frente Muevan las banderas del Mateo Flores Se vierne el rojo, se vierne la alegría Y cada hora, cada día municipal Te quiero más, como te quiere casi toda Guatemala Hasta que me muera, te voy a alentar Si volviera a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar Pero seguro que del rojo yo sería Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Bueno, encantado de volverles a saludar De entrada le digo que ojalá que el equipo De los chicos de Chinautla, de la Tercera Visión Resuelva su problema de que les den la cancha Juan Carlos Plata ahí en jurisdicción de Chinautla Y bienvenidas y bienvenidos Pues ya tienen imágenes Acá producidas por José Pablo Con Héctor Moreira, el famoso 50 ahí Del equipo municipal El uno que, como dicen los gringos Congratulaciones ahí por el aniversario 22 Y Denis López Y le decía a Denis fuera de cámara Que una campaña porque muy alto Denis Así que estoy entre los más largos En cuanto a estatura del equipo Escalata Denis, cómo poder resumir a grandes rasgos Esa virtual década acá en el fútbol de Guatemala Y todo lo que te ha dado El participar acá Desde tu inicio hasta rematar acá Incluso has llegado a ser capitán de municipal Realmente gracias por la oportunidad De dirigirme a tu audiencia Gracias a Dios Han sido años de mucha De mucho aprendizaje Mucha experiencia Solo palabras buenas para este país de mi parte Mucho agradecimiento Y creo que mi familia Y yo siempre vamos a tener este país En lo más alto En nuestro corazón Con tal de hacer grandes rasgos A la gente de Nicolás ¿Cómo se celebró ese aniversario 22? Pues tranquilo Creo que entre familia Seres queridos Y pues aquí con mis compañeros Ayer en el entreno Y qué más que estar con gente Que la aprecia a uno Y siempre está ahí para uno Y a decir tranquilo Así como das la imagen Que proyectos en la portería Como que no te inmutas Con casi nada No, no, no Es tranquilo Digo, una escena Pasar tiempo con ellos Disfrutar su compañía Y bueno, en la portería Pues disfrutar de cada momento Que se da La imagen que me das proyectar Es que sos muy tranquilo Por lo menos Esa es la apariencia Que uno te capta En que no se quedó De por lo menos Lo que se ve De demasiados nervios Aunque todos los tenemos Hay que tratar de controlarlos Creo que Hay que enseñarlo mucho Te puede traicionar Hay que estar tranquilo Hay que confiar en lo que uno hace Hay que confiar en los compañeros Y que las cosas salgan bien Héctor Moreira Pues ya una trayectoria Bien relevante En la defensa Y ahora Estás O de escoba Delíbero En la línea de tres Y dentro de todo Muy importante Porque ya estuviste Un equipo De mucha tradición Al margen de que La U igualmente lo es Pero pasaste a uno Con exigencia De afición Que viste en casa Uniforme similar Que ahora vestís En municipal ¿Qué tal eso De ensayo en Xela? Me refiero Al dar el salto De calidad acá Municipal Creo que siempre Guardando el respeto De verdad A lo que es el equipo De Xela Sabía que cuando Cuando iba La exigencia De verdad Que tiene Por la afición Que tiene Y pues también Por la historia Pues venir aquí Y creo que Como usted lo dice De verdad Me ayudó mucho Estar allá A poder Tener ciertas cosas Ya en perspectiva De verdad Y feliz De poder estar aquí De poder estar Con mis nuevos compañeros Y pues intentando Verdad Hacer las cosas Bien Porque sabemos Verdad Que estamos En un equipo Donde sí o sí El campeonato Es algo que se le pide Cada año ¿Verdad? Sí Y venir de un equipo Subcampeón Ahora pues El objetivo Y sobre todo Con la reconstrucción O cambio radical Que ha producido En Grand Method Acá Pues hay que dar El paso Que no dio Municipal Entre el Antepasar De otro torneo Al último Que fue Digamos Algo alejado De la historia Municipal Sí La verdad Que pues No puedo hablar Acerca del tema De verdad Yo no estaba acá Y pues uno Que ha estado En esto Sabe verdad De todas las circunstancias Que pueden afectar A un equipo En los resultados Y pues Yo solo vengo A intentar Poner mi Granito de arena De verdad Yo sé que tenemos Un muy buen grupo Tenemos El cuerpo técnico También sabemos De que es de mucha calidad Y pues yo vengo A lo que me trajeron Verdad Intentar ayudar A mis compañeros Y pues creo que Esto al final Es de todos Verdad No solamente Los once Que estamos adentro Sino Toda la gente Que mira uno En cada entreno Los que ayudan A que el equipo Salga adelante Y pues Obviamente Pues también Buscar el torneo ¿Cómo le participas A la gente Nicolás ¿Cómo has asimilado La competencia Ahí fuerte Con Pablo César Para convencer A Medford De jugar? Primero creo que La competencia Sigue siendo La misma De cuando él se fue Creo que sigue siendo Una competencia sana Creo que los dos Tratamos de mejorar Día a día Creo que damos Los máximos En los entrenos Y eso es lo que necesitamos Para mejorar Creo que no son Nosotros Sino el resto De compañeros Al final El profesor Medford Es el que Él decide Quien juega Y los dos Tenemos que estar Atentos Para que Cuando llegue ese momento Estar seguros Y listos Y confiados De que nos va a salir Todo bien Y ya de lo que dejó La primera jornada Por ejemplo Sería un indicio De lo que pueda ser Todo muy cerrado Solo ustedes ganaron En los otros Cinco partidos De empates Creo que El equipo Respondió bien Hasta un Contribuyente Muy Muy difícil Creo que Se dio lo que queríamos Hay cosas que mejorar Sí Pero creo que Todo el equipo Sabe que Vamos por buen camino Vamos mejorando Y vamos para arriba Que es lo importante Dennis Yo digo Cuando estoy comentando Piernas largas Porque Aquello que se ve Como que no llegas Pero de repente Va el esfuerzo último Y le llegas A muchas de esas pelotas O sea Tu mentalidad Es no darlas por perdida Sí Sí Es una Una de nuestras Características Creo que Que es de sacarle Provecho A nuestras A nuestras Fortalezas Tratar de De simular En lo posible Nuestras deficiencias Con trabajo Día a día Creo que Podemos tener Esa Fortaleza Y ese Ritmo de competencia Que se necesita De lo que le mencionaba A Nicolás ¿Consideras que ya es Una especie Como inducción De que el torneo Pueda ser así Muy apretado Si tomamos en consideración De seis partidos Solo hubo una victoria Que fue la de ustedes Precisamente Esperamos que sea Sea la tendencia Pero creo que Hay que ir jornada A jornada Desde los entrenamientos Tener la mentalidad De salir a A sacar los tres puntos En cualquier cancha Que nos presentemos El siguiente partido Es una buena Buena prueba Un buen termómetro Para Para poder Tener ese balance De lo que podemos hacer O hemos dejado de hacer La exigencia Siempre va a ser Estar en los primeros lugares Pelear por el campeonato Hay un buen grupo Bastante convencido De la exigencia Que hay aquí En esta institución El camino a seguir Es ese Lo platicamos La semana anterior Con Hernán Y con Mauricio Acá en este recinto Donde producimos La charla Es donde tienen Ustedes que Mejorar mucho Los números Y la consistencia De resultados De lo que fue El torneo anterior Porque en casa Se comienza a proyectar Y se complementa Con lo de visita Sí, es la tendencia Del campeonato nacional Te das cuenta Que los rivales Son muy fuertes De local Hay que Como te digo La exigencia Siempre va a ser Salir a buscar Los tres puntos La mentalidad Tiene que ser esa Sin importar Cuál sea El escenario Porque Si te das cuenta Jugamos clásicos En cancha neutral Jugamos En canchas sintéticas Jugamos En temperaturas A veces extremas Hay que estar listos Para todo ese tipo De condiciones Porque Lamentablemente Es un campeonato Donde las condiciones No son igual Para todos ¿Cómo va La coordinación De trabajo Ahí con Con Héctor Que es Como digo Recién Desempacado No Moreira Es un jugador De mucha experiencia Mucha calidad Sobre todo Es un jugador Que nos está aportando Ya de entrada Muchos aspectos Que de repente Por ahí No se tenían Él sabe Que tiene La confianza Para Poder Decir Hacer Y Acercarse En cualquier momento En cuanto al tema De la saga Son Como Creo que son Cinco o seis centrales Que estamos peleando El puesto La competencia Es bastante sana Pero Sobre todo Resaltar La calidad De jugadores Que incorporó Municipal En este torneo ¿Verdad? Cantidad industrial Porque vinieron Bastantes A la larga Me refiero No solo En la línea De atrás Sino todo El equipo O sea Una Una Renovación Verdaderamente Amplia Que produjo Y me lo dijo Hernán Que consideró Que era el momento En que había Que hacerlo De esa manera Bueno Ponete En un autoexamen Como que fueras Tu papá Que eres doctor En el caso De Nicolás Hagen ¿Cuáles consideras Que son tus Tres mejores Facultades En ese puesto Tan específico Que es el arco? Pues Primero No me gusta Usar esto Pero Creo que Siempre Hay que tener Un poco De autocrítica Y Pues Uno creo Que Hay tranquilidad A veces Creo que Hay que mantenerla Sí Pero Hay que tenerla De vez en cuando Los reflejos Creo que Tienen que ser Parte de Y El estar atento Creo que Estar concentrado Los 97 minutos De partido Y No pensar en nada Más que en la pelota ¿Y cómo te sentís Siendo de los más Chavos dentro del grupo Hablando de nacionales Y demás Y que Pues Te estás haciendo Y luchando por un lugar En una institución Como esta Con las necesidades Con las repercusiones De todo lo que se hace Bien o mal Acá en el municipal Pues primero Creo que Me siento con ganas De aprender Siento con ganas De crecer Como futbolista Como persona Creo que La institución Me está dando Esa oportunidad Con mis compañeros Que Con More Que viene De equipos De acta de exigencia Creo que Me ayuda a mí A Agarrar lo bueno De él Lo malo también Y Pues Poco a poco Ir para arriba ¿Verdad? No hay que aprender De todo Creo que hay que aprender De lo bueno Y de lo malo De las personas Como De los errores Que se cometen Que uno hace Durante los juegos ¿Verdad? Y Con ganas De seguir creciendo Con ganas De seguir mejorando Y ser diferente Héctor Tuviste en la semana La oportunidad De aprovechar Junto a tus otros 23 compañeros La convocatoria Selección ¿Cómo encontraste El ambiente ahí Cuando tenemos ya A Cuba Si hoy es 3 A 12 días Plazo El primer juego Creo que Estuvo bien ¿Verdad? Creo que se vio Algo distinto Un grupo Pues de No solamente Con preferencia De jugadores De ciertos equipos ¿Verdad? Sino bastantes De todos los equipos A mi forma De verlo ¿Verdad? Uno que le toca Competir Contra ellos Creo que Que son llamados Lo que uno considera Que fue mejor En el torneo Pasado Obviamente También como dijo El profe ¿Verdad? Falta todavía Él tiene Una lista Ahorita digo Una lista 22-23 Pero él tiene Una lista De 35 Porque Tiene que ir Probando ¿Verdad? Uno se da cuenta De que Uno como jugador No toma De la misma manera A veces Estar en su equipo Que jugar con selección La presión Es distinta ¿Verdad? Y pues Cada quien La toma A su manera Y pues Esperando ¿Verdad? Que los que sean Tomados en cuenta Por el profe La manera en que la tomen Sea para Para mejorar ¿Verdad? Para aprender Es un entrenador Que sabe mucho Y pues Si uno pone atención Creo que Uno puede Salir muy beneficiado De estar en esas Concentraciones Hay que recordar Que Walter Claverí Va ahora a Londres A formar parte De un grupo técnico Que va a analizar La copa del mundo Que recién se inició Cerramos Poco a poco Con los tres Agradeciéndoles Aceptar Tener la charla Acá con Arroba Contacto Deportivo GT ¿Qué significa Tu chavita En la vida Tuya Y tu señora? Creo que Es una Una bendición Desde que Que está en mi vida ¿Cómo se llama? Belinda Carolina Desde que está en mi vida Todo ha cambiado Para bien Solo Queda darle Gracias a Dios Por la salud De cada uno De los integrantes De mi familia Porque al final De cuentas Por uno Por ello Se mueve uno Y ves así Tienes como meta En el horizonte Volver a vestir La camisola De Guatemala Te voy a ser Bastante honesto Es un tema Que el técnico Ha dado su punto De vista Mi condición Es diferente A por ejemplo La de Moreira En lo personal No cierro las puertas Pero creo que Hay que dejarlo trabajar Y que él Exprese sus ideas Claras Lo importante Aquí es Guatemala Como prioridad ¿Cómo anda Bien La ruta Con la novia? Anda bien Anda bien Vamos en buen camino Y camino Así futuro De 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 Hay que pensar Poco a poco Hay que ir día a día Creo que Demasiado rápido Y además De FUT ¿Qué es lo que más Te gusta hacer? Nicolás Me refiero A alguna distracción Algún hobby ¿Qué tienes Aparte de tu profesión? Bueno Creo que La universidad Es ahí Sí Hay que Administración deportiva Acabo de empezar Hace Par de meses Estoy empezando Con eso Pero Aparte de eso Creo que Estar con la familia Estar con los amigos Rodeado de buenas personas Creo que Es el mejor hobby Que tengo Estupendo Y en el caso tuyo ¿Cómo está integrada Tu familia Héctor? Pues Tengo Mi mamá Mi papá Pues ya hace mucho Que no está con nosotros Tengo un padrastro Que lo quiero Como que si fuera mi papá Muy buena gente La verdad que vino Es argentino Vino aquí a jugar fútbol Incluso lo trajeron Para jugar Tengo Dos hermanas grandes Que Que son Las mejores Y tengo un hermano pequeño Que también está jugando fútbol Ahorita está En Ayutla Y pues Mi esposa La verdad que ya hace Dos años y medio Que Que está ahí con Aguantándome Y aguantando los viajes La verdad que nos tocaron Hacer estos dos años Estos últimos dos años Y La verdad que Pues todavía estamos Mire que Lo estamos pensando Ya están los planes Pero Teníamos ciertos Proyectos Que queríamos Que queríamos concluir Antes de De tener Y pues A través de esto También felicitar La verdad Hoy incluso Se graduó De su maestría Y Mónica Barbales Mónica Barbales Sí Es licenciada En nutrición Y sacó su maestría En seguridad alimentaria Y la verdad que Felicitarla Porque es Es algo que me Mueva a mí Que me motiva Estábamos en Xela Y verla viajar Todos los fines de semana A la capital Para estudiar Pues Creo que le da A uno ese pensamiento Que uno no puede ser Chión No puede estar Alegando De Estoy lejos de mi casa O cosas así Al final Ella Lo hizo Por Por ese logro Propio Y pues Uno le toca Para Para mantenerla La verdad Yo siempre dije Que Le dije a ella Que si la iba a sacar De su casa Era para mantenerla bien No para mantenerla Con hambre Y pues Sé que A través de esto El fútbol Es que lo Que lo estoy logrando Que lo estamos logrando Porque somos un Somos un equipo Con ella Y pues La verdad feliz Como le digo Con mi esposa Y aparte tengo Una perra y dos gatos Que son un desastre En la casa Entonces eso nos mantiene También Con cosas que hacer Sí Y se llevan mejor Que muchas personas Que conozco Pero Estamos felices La verdad Con mi esposa Estamos muy felices Muy alegres El poder venir aquí El poder estar en la capital Nuevamente También nos hace muy felices Aquí está nuestra casa Aquí está La familia de mi esposa Mi familia está en Escuintla Que está cerca ¿Verdad? Y la verdad Que también Ella siente orgullo ¿Verdad? De que podamos Pues formar parte De la familia Que es municipal Se inspiró Directamente Y Héctor Con el tema Bueno A los tres Muchísimas gracias Charlas al natural Con Héctor Moreira Con Nicolás Heigen Nuevamente Felicitaciones Ahí por las 22 primaveras Denis Gusto Saludarte Y bueno Estamos acá En la casa De municipal Estadio Manuel Carrera Bueno La charla ahora Al natural Como todas Con Pedro Samayoa Como recuerdo Hace cierto tiempo Alguien de muchos recursos También como Oscar El Conejo Sánchez Utilizó el número 17 Y en el caso de Pedro Por donde ha circulado Tratado de que ese 17 Estás Con ese número Que te guste el 17 Por alguna razón Pedro gusto Saludarte Que tal Un gusto Bueno La historia del 17 Creo que nace En una selección inferior Creo que Que ahí me dan el 17 Y me empecé A encariñar Con ese número Tuve una buena experiencia Una selección Que dirigió El Chavo López Meneses Exacto Entonces desde ahí Nace Nace el cariño Por el número 17 Y he tratado De De mantenerlo A los equipos que he ido Y en algún momento Si has tenido que hacer El pedido Deme la de ese número Si en la mayoría De equipos Realmente en la mayoría De equipos He hecho La petición De ese número específico Solo en Sheila Usé el 7 Porque el 17 Ya lo tenía alguien más Entonces Usé el 7 Pero no varió mucho Por lo menos Un número se mantuvo Sí, desde luego Y además Dicen el 7 Lucky 7 El de la buena suerte ¿Cómo te has sentido En esta reintegración En este regreso A tu cuna Municipal? Primero Municipal Tiene ahora No sé Pero siento Mayor obligatoriedad De ese primer lugar Que se negó Con la reconstrucción Que hizo El gran método Trayéndote Entre tantas piezas A tu persona Por supuesto Con toda la reestructuración Que se hizo Creo que es Bueno De por sí El club Lo exige así La historia del club Nos lo exige así Por gran trayectoria Que tiene Entonces Aunado A las contrataciones A la reestructuración Que se hizo Eso es a lo que Se tiene que aspirar A estar siempre En el primer lugar Y por supuesto A obtener el título Que es lo más importante Le decía A alguno De tus compañeros Se te antecedieron En la charla Que No sé si Hace una tendencia Pero de seis partidos De la primera jornada Cinco empates Y solo ustedes ganaron Y No sé Pero por el movimiento De mercado Que se dio enormemente Como puede ser Un campeonato Muy muy exigente Muy muy competido Sí Eso es lo que yo veo Que va a ser Un campeonato Muy Muy parejo Ciertos equipos Se han reforzado De muy buena manera Otros que han mantenido La base Municipal Que quiere retomar Ese protagonismo Comunicaciones El mismo Comunicaciones Que hizo también Ciertas incorporaciones Importantes Shela Con la llegada Del profesor Ramiro Y la primera jornada Creo que es el reflejo De todo ese Movimiento De piernas Que hubo Ahorita en el mercado Entonces Creo que va a ser Un campeonato Muy disputado En donde Las primeras jornadas Donde uno pueda sacar Provecho Y ventaja Van a ser importantísimas Para culminar bien ¿Cómo ¿Cómo te sentiste En la primera participación Acá en el escenario Ya por los puntos En cuanto al respaldo El apoyo de la gente La exigencia de la gente? Bien Creo que ya lo había vivido En años atrás Siempre la gente Apoyando al máximo Eso es importantísimo Porque nos da un plus Nos da cierta motivación Para lograr el objetivo Que todos queremos Contento por el resultado Obtenido Y creo que plasmamos Durante muchos Minutos del juego Muchos lapsos El fútbol que se quiere Hubo ciertos Ciertos aspectos Que tenemos que mejorar Pero sin duda alguna Para hacer una Primer jornada Creo que Es un balance positivo Y dentro de todo Lo que Sería bueno Que le dieras a conocer A la gente Porque siempre Cada día se conoce Se aprende algo ¿Cómo es el Pedro Samoyoba Del día a día? ¿Qué hace Habitualmente Aparte de concurrir En entrenamientos O a juegos Según sea el caso? Bueno Primero venir Al entrenamiento Luego tratar De llegar a casa A descansar Cuando es posible Cumplir cierta rutina En el gimnasio Que ese es un trabajo Importantísimo Que siempre Se planifica Con el cuerpo técnico Específicamente Con el preparador físico Y tratar De hacer eso Y descansar Más que todo eso Pasar tiempo Con mis hijas Ayudarlas En algunas tareas Dos hijas Tengo Una de seis años Y una de dos años Máxime Estamos viendo todavía Creo que Que vamos Vamos Puede ser Puede ser A ver que dice Dios Algo muy importante ¿Hubo algún jugador De acá O del mundo Que de alguna manera Pudiera convertirse O calificarse Como fuente de inspiración Para Pedro Samayot? Bueno Nosotros que somos Gente de fútbol Creo que vemos A muchos jugadores Y tratamos de adaptar Ciertas situaciones Ciertos aspectos Al Aplicar Y aplicarlos A la hora de jugar Alguien que ha marcado Mucho mi carrera Porque es una posición similar Chalo Chalo Romero El ping por la trayectoria Y por Por el recorrido Por los récords Que tiene Y algo que En lo que nos reflejábamos Mucho Con mi hermano Porque mi hermano También jugó Jorge y Julio Rodas Entonces Nos inspiraban mucho Porque decíamos Podemos llegar a jugar juntos Que bonito Que los hermanos Estén jugando en un equipo Entonces siempre Nos fijábamos en ellos Bueno Pedro Muy amable Por la charla Y bueno A ver si Viene el 31 Primero Dios Esperamos que así sea Y un gusto Haber compartido Este grato momento ¡Suscríbete!